Y miren, según el más reciente informe del DANE, Cali presentó la mayor tasa de desempleo entre las principales ciudades. La cifra continúa en dos dígitos. La tasa de desempleo en Cali llegó a 11,9%, 0.9 puntos porcentuales superior al promedio nacional. Por la afectación del tema de la inflación, del poder adquisitivo de las familias, mucha gente está saliendo a buscar trabajo. Entonces hay una población económicamente más grande y eso hace que la tasa sea más alta, a pesar de que en la región se ha venido generando empleo. Y comparando esas mismas ciudades, somos en la región que más ha generado porcentualmente empleo. Hemos crecido 177 mil empleos desde el año pasado, pero eso no se ha reflejado en la tasa de desempleo. Maldonado afirma que se necesita una tasa de recuperación más alta. Asegura que la región tiene varios sectores que pueden fortalecer la recuperación de empleo. Tenemos un sector productivo muy diverso, entonces en este momento los sectores relacionados con el turismo, con la hotelería, la gastronomía, están sacando la cara igual que la industria manufacturera. Entonces esto es muy importante porque ayuda a compensar el tema de empleo, el sector servicios en este momento. Sin embargo, mostró su preocupación por la alta tasa de desempleo en los jóvenes entre los 15 a 28 años, que llega al 20,2%. Las empresas están haciendo lo posible por crecer y se están generando oportunidades. Pero muchas veces las competencias que se encuentran no son las adecuadas y no se puede cerrar esa oportunidad de empleo. Y las empresas quedan con un problema de no encontrar personal calificado y por otro lado los jóvenes sin encontrar un trabajo para generar un ingreso para sus familias. Sin embargo, el trimestre de mayo a julio de 2022, un millón 100 mil personas estuvieron empleadas en la capital vallecaucana. Aproximadamente 177 mil más frente al mismo periodo del 2021. Aproximadamente 177 mil más frente al mismo periodo del 2021.